¿Cómo pasan a besarse con sus primas? No entiendo, güey. Me encanta que nadie sepa mi orientación porque puedo jotear con los que me gustan. ¡Bizupilín! ¡Peligroso! Tal vez no sea lo más moralmente correcto, pero bueno. Mi amigo con derecho está saliendo con alguien más y me duele un huevo, salí perdiendo. Se les ha dicho incontables veces que los amigos con derecho son difíciles y siempre se les dice que no pueden conseguir sentimientos. Y ahí van, ahí van. Tengan cuidado con los amigos con derecho. Casi mató al pez de una amiga porque quería que volara. Puta, güey. Es como lo de los pollitos de colores, güey. Cuando era niño fue a la casa de mi primo. Él compró un pollito para cada quien. Y se los dejé y me fui abajo como por agua, güey. Apenas volví, güey. Nomás vi que tenían en mi pollito, en una cubeta de tina, nadando. Yo dije, ¿por qué chingota? El pinche pollo ni podía nadar, güey. Estaba nadando con todos sus huevos, güey. Con su último aliento. Y lo rescaté y le dije, ¿qué pedo, güey? Y me dicen, pues nada, no. Y yo, no es pato, puñetas, es pollo. Lo rescaté, lo rescaté. Me siguió gustando luego de ver que era pokefílico y furry de closet. Todos tenemos un poco de pokefilia. ¿Am I right? ¿Am I right? ¿Levantamos la mano? ¿Levantamos la mano? ¿No? Ah, pues nada, era broma, sí. Eh, dejamos el video hasta aquí. Un gustazo y nos vemos pronto. La verdad, a mí no me interesa que no tengan mis mismas filias. ¿Me van a decir que pueden ver a Gardevoir y seguir con sus vidas normales? Me acosté con la mamá de mi ex mejor amiga porque se acostó con mi novio. Güey. Encontré un condón en el cuarto de mi mamá y mi hermano salió de ahí. ¡Ah! Ya, ya, ya. Después de unos minutos fui por el mandado y al llegar había una chica en la sala. Güey, me sacaste un pedo, güey. Me sacaste un pedo, güey. Me sacaste un pedo, no me puedes hacer eso. Chijaros for the first half. Chijaros for the first half. Me encontré Twitter más 18 de mi primo. ¡Chish! Eso ya está un poco más pesado, ándeles. Imagínese qué miedo, güey. Nada más de que estás produciendo por Twitter y por Internet. Y ves algo que te suena familiar, güey. Tal vez no familiar, pero ves algo, güey. Y dices, oh no. Esto es lo que creo que es. ¡Pum! Tu primo. Enseñando sus miembros en Internet. Pesado. En la CQ, en el receso, fui al baño y encontré a dos niños haciendo cosas más 18. Y ambos tenían novia, güey. Eso está deep, eh. Está como... ¿Cómo poner un librito? No, un librito. Una historia. Hace algún tiempecillo que las hormonas me ganaron. Ja, ja. Andaba hablando por videollamada con el chico con el que estaba en algo en un poco serio. Y pues, ajá. Estaban pasando cosas. Ja, 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 ja. Pero en un momento, creo, entró su mamá a su cuarto. Y yo bien tiesa. Me dio un buen de miedo, pero creo que no sospechó nada. Pero fue incómodo cuando se fue su mamá y volvimos a estar solos por videollamada. Se cortó el momento bien cañón. Me recuerda una experiencia mía que no como tal estaba teniendo sexting ni llamada. Pero estaba en llamada con una chava con la que estaba ligando. Y estábamos platicando como de cosas sexuales. Pero solo estábamos platicando de cosas sexuales, ¿sabes? O sea, estábamos como platicando y ya. Pero nada, llega Klau. Hola, Pato. Vengo a ver algo de BTS en tu celular para tener más oportunidades de comprar la merch. Yo, ah, sí, ten. Y Klau procede a sentarse al lado de mí haciendo videollamada con una chava mientras hablábamos de cosas de sexo. Y fue de... Bueno. ¿Y cómo estás? De que, no, bien. Y Klau de que ahí nomás así como si nada. Yo de que... ¿Te falta mucho? No, no, unos 10 minutos y yo. Bueno, fueron los 10 minutos más incómodos de mi vida. No les voy a mentir. Es lo que tiré las cenizas del perro de mi amiga. Un día mi amiga me invitó a su casa para un trabajo. Cuando terminamos de hacer el trabajo le dije si quería ordenar. Tiene un desastre en su cuarto. Por lo que fui al baño y vi una cajita decorada como de metal. La urna de las cenizas del perrito. Y como no sabía qué era y parecía polvo, las tiré. Cuando volvió se puso a llorar y a gritar a su mamá, a quesarita, a su mascota. La tiré. En resumen, nunca más me habló. Oh, wow. Rest in peace, ahorita. You will always be remembered. Soy de MTI. Tengo un recuerdo de que de chiquita me fui a esconder con mi primo de mi misma edad a un cuarto de casa de mis abuelos. Y jugamos al doctor. Él se puso boca abajo en el piso y se bajó el boxer para que yo le pusiera una inyección. Pero de suerte mis papás nos gritaron desde el piso de arriba para buscarnos y no pasó nada. ¿Y dónde lo ibas a inyectar? Si me permites saber, ¿dónde lo ibas a inyectar? A los nueve años mi mamá me pilló a un amigo haciéndome un oral. Le pegó, lo tiró de la casa y desde ese día no lo he vuelto a ver. A los nueve años te hizo un oral. ¡Wow! Ah, pues la gente crece cada vez más rápido, diría yo. ¿Había algo que chupara a esa edad? La neta, no creo. Una vez me mandaron a pasarle la voz a mi tío y sin querer entré a la habitación sin hacer ruido. Y estaba desnudo masturbándose. Fue muy incómodo verlo la siguiente semana. Coquen la puerta. Llego a mi relación bien estable, pero mi ex está ahí y estoy a nada de salir con ella. A comernos. ¿Pero por qué? Si tienes una relación estable. Yo creo que si tuvieras una relación estable, tal vez no te ganarían las ganas de comerte a tu ex. El novio de mi amiga me tiró la onda. Fue de mami y pues le seguí el fuego. Se lo conté a mi mejor amigo, pero tengo miedo de que él se lo cuente a ella. Porque solamente se han vuelto cercanos. No sé cómo decirle que malinterprete las cosas, pero todo fue juego con él. Pues mira, Confucio dice, entre broma y broma, la verdad me embolas. Entonces, aguas con eso. Solo digo, yo nunca me he ligado a una novia de un amigo mío. Nunca me han entrado ni curiosidad, ni ganas, ni bromita, jaja, bromita de eso. Así que, complicado. Estaba hablando con un chico y me calenté demasiado y no me aguanté y me metí los dedos. Y así fue como perdí la virginidad. La virginidad es un concepto, no se apuren, esa no existe. Estaba saliendo con un muchacho y en una de las citas se puso caliente el asunto. Le dije que no quería hacer nada y él empezó a cantar villancicos y a tararear la canción de Boda Esponja para que le bajara. Bueno, es una buena táctica, güey. Encontré el only de mi sobrino y descubrí que le dan hasta por la nariz. Papá, papá. ¿Y cómo lo descubriste? Una vez de chiquita, me masturbé con un peluche. Creo que es algo bastante común. He leído que muchas chavas lo hacen con almohadas. Pero quién sabe, la verdad no sé qué tan común sea. Una vez soñé que tenía algo con un tío, bueno, nice. Una vez me masturbé pensando en ti, bueno, nice. Cuando éramos chiquitos, hermano y yo nos frotábamos. Es que cuando eres chiquito no sabes, güey. O sea... Bueno, continúo, no voy a tratar de justificar esto. Hace tiempo me ganó la hormona y pues me automasturbé. Como no se sentía que fuera suficiente, me metí un cepillo y al día siguiente mi mamá tomó el cepillo. Y yo solo tenía lo de la noche pasada con el cepillo. Me sentí muy incómoda, la verdad. No me juzguen. Ok. Cuando terminé con mi novio, le chapulineé a su mejor amigo que andaba con una amiga mía. En mi defensa, él me engañó con su prima. ¡Shish, güey! Esto tiene de todo, güey. Engaño, chapulineo, güey. Traición y rejies. Hace tiempo, el que era mi quedante le había dicho que me interesaba al osado y él me dijo que él también. No lo entendí en ese entonces. Luego me paniqué y no hicimos nada. Para ti lo osado era de que una nalgada. Que te ahorquen. Y luego el vato llegó con su pinche máscara de... Yo, yo, yo llego, güey. Yo llego, yo llego. ¿Cómo llegó ese güey? El vato llegó así, con su tanguita de elefante, güey. Y su azotador sin camisa, güey. Con unos tirantes de cuero, güey. Y estaba de... Bueno, empezamos y tú nada más puedes... Bueno, toca correr. Me dejaré la gorra por el resto del video, lo siento. Cuando era pequeña me hacía caricias con mis primas y todo tranqui para ellas. Pero a mí me gustaba sentir que me tocaban. Creo que ahí me comenzaron a gustar las chicas. Todo inicia con un acto de sensibilidad con las primas, eh. Ya escucharon, güey. No lo recomiendo, though. No que lo haya hecho, puta. Ay, ya me voy a caer el hocico porque cada vez me entierro más. Jamás he tocado a ni una de mis primas. Y jamás lo haré. Porque yo no soy el estandarte de un regio. Yo soy italiano. Una vez estaba en mi cuarto con mi prima y no sé cómo de ver una película pasamos a besarnos. Soy mujer. ¿Cómo pasan a besarse con sus primas? No entiendo, güey. La primera vez que lo confieso, mi primo y yo nos empezamos a besar como desde los seis años. Nos besábamos cada vez que nos veíamos. En ese entonces no pensamos que fuera algo malo. Pero fuimos creciendo y pasó de cervezas a toqueteas. Después hicimos un viaje familiar y nos quedamos. En el hotel fancy donde se jaló unos condones y el amigo que lo acompañara a su habitación. Pero yo decía que por muy bien que se sintiera, tenía que dar fin a todo esto. Tiempo después me confesó que estaba celoso de mi novio que tenía en el momento. Y ahora él tiene novia. Y tengo que confesar que estoy algo celosa. Me siento mega culpable porque hacíamos todo eso en casa de mis abuelos y en mi casa. ¡Wow! Puta madre, güey. ¡Ok! Ok, estuvo muy pesado, though. Mi abuela le dio 70 mil pesos a su sugar baby y ahora finge demencia y dice que se lo robaron. ¡Wey! ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Me puedes pasar el IG de la minita? Cuando estaba chiquita veía porno en mi 10. ¿Podías ver porno en el 10? Pinches enfermos, güey. ¿Cómo que veían porno en el 10? Uno de mis primos es muy guapo. Siempre mis amigas la han hecho cumplidos. Vivimos en países diferentes. Una visita tuvimos que dormir en la misma cama. Acabamos besándonos. Fue mi primer beso. ¡Soy de Colombia! ¡Ey! Los colombianos son más incestuosos que los regios. Una vez soñé que me cogía con... Que cogía con mi papá. Pero estaba como medio muerto. Yo insistía. Me levanté asustada. ¡Qué puto miedo! Me gusta la chichi y besos. Somos como 200 en este chat. Un día primero una niña se vendía y dejaba que la tocaran en la alberca donde había cámaras. Yo las vi una vez y no supe qué hacer. ¡Güey! ¿Cómo se va? ¡Wow! Esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Recuerden que estas dinámicas es algo que hacemos bastante en el canal. Así que si te animas te esperamos en la siguiente. Besos a todos los que estuvieron de inicio a fin en el video. Lo agradezco bastante que hayan llegado hasta aquí. Como siempre, déjenme en los comentarios si les gustó. Bueno, yo nunca digo eso. No sé por qué lo estoy diciendo ahora. Pero como siempre, déjenme suscripción. Porque estoy pobre de suscripciones y quiero volver a ser famoso en YouTube. Besos. Nos vemos en el siguiente video. Espero lo hayan disfrutado. Y hasta la próxima. Chao, chao. Dices que me quieres, pero luego te vas. ¿Cuál es el sentido de ponernos a hablar? Dices que me quieres, pero luego te vas. ¿Cuál es el sentido de ponernos a hablar? Ya no debemos de ver.